Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos tocamos en 10 películas más esperadas de este 2023. Primero que nada vamos a ver una mención horrorífica a las siguientes películas, que son películas que espero, pero tampoco me muero de ganas como para meterlas en mi top 10. Las películas son John Wick 4, Megalopolis y Francis Ford Coppola, Oppenheimer, The Marvels, Internazions, Kraber, Wonka, The Flash, Blue Beetle y Doom 2. Esas son algunas de las películas que quiero ver este 2023, pero no son películas que necesariamente me involucran a ganas de ver. Ahora sí, arranquemos con un hito. En el puesto número 10 tenemos a The Killer. La nueva película de David Fincher, que es un director que ha hecho muchísimas películas, como el Social Network, Gone Girl, Fight Club, que encanta su estilo de dirección y su estilo de cómo cuentan las películas. Es una película que me da ganas porque está Fassbender, pero no se aplique tan poco memoria de ganas. Mi único miedo con esta película es que la produce Netflix. The Killer llega a fines de 2023. En el puesto número 9 tenemos a Elemental. Para ser 100% honestos, Pixar no viene con su mejor nacha de películas, pero Elemental tengo ganas más que nada por lo visual, por lo que vimos en ese teaser, pero también siento que va a ser una película que puede llegar a sorprender. Puede llegar a contar una historia muy linda, de otra forma, con dos elementos, agua y fuego. La historia es simple, básica, pero con la forma que la cuenta Pixar. Elemental llega el 16 de junio. El puesto número 8 lo ocupa de una película que no pensé que iba a ocupar ese puesto, que es la nueva adaptación de Las Tortugas Ninjas. El único motivo para seguir esta película es Seth Rogen. Seth Rogen, creador de muchísimas comedias, con un humor muy, muy negro, un humor muy, 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 muy raro. Y yo creo que hacer una adaptación de Las Tortugas Ninjas, creo que puede ser muy, muy interesante, y puede llegar a quedar muy, pero muy bien. La nueva adaptación de Las Tortugas Ninjas llega el 4 de agosto. Vamos con una que seguramente mucha gente está esperando, yo soy una de ellas, es la película animada de Mario Bros. Siento que es el momento exacto y siento que se está dando todo para tener una película de Mario, como se ve. No tener una como la de los noventas que fue, no sé qué era esa idea, no sé qué fue. Por todo lo que vi hasta ahora, los trailers, los posters, todo lo que vi me llama la atención y siento que va a ser una buena película. No sé sobre la historia, no sé qué es lo que nos quiere contar. Siento que también van a meter mucho de lo que es Mario, porque me parece Mario Kart, me parece Donkey Kong, me parece muchos personajes de la historia de Mario, porque llegar a no contar todo y puede ser hacer un mijuje y puede llegar a que haga cualquier cosa. Obviamente, pero totalmente lo contrario y confío, pero es difícil confiar en Illuminations. Después de los Minions, a quién le querés creo, pero siento que una película animada de Mario es lo que necesitamos. La no adaptación de Super Mario Bros. llega el 6 de origen. Shazam es una película que simplemente necesito ver este 2023. Bien lograda, que está la primera, que bien hecha que está. Es creo que la mejor película de DC después de The 64. Tengo muchísima confianza en esto y siento que es una película que digo, vayan a verla, con la cabeza de, sepan que es una comedia en DC. Pero Pony Smasher va a ser un gran trabajo seguro. La secuela de Shazam llega el 17 de marzo. Lo ocupa una película que tiene actores muy conocidos y un director que a mí personalmente me encanta. Esta va a ser la nueva película de Wes Anderson, que es un director que ha hecho películas como The Grand Budapest Hotel, Rushmore, Fantastic Mr. Fox, entre otras. Cien de sus películas a mí personalmente me gustan y son una de las que más me emociona porque es uno de mis directores favoritos. También podría ser mi favorito también. A lo que voy es Wes Anderson es un crack. La película va a ser buena. Asteroid City llega el 16 de julio. Una película que me trae emocionalísimo es Ander and the Wasp o Quantum Mania. Película en la que lo veremos a Kang como villano principal, villano que vimos en la serie Loki y nos dejó con la intriga de qué es lo que va a pasar con este personaje. Y es el nuevo y ya no va a vencer de esta saga. Es una película que es demasiada escala para lo que es el personaje de Andaman que a mí siempre me encantó. Desde la primera película es un personaje que vengo bancando desde siempre. La primera película de Andaman me encanta. La segunda tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y la tercera estoy esperando todo, que sea todo. Es más, esta es la película que nos lleva directamente a lo que es el conflicto de Secret Wars. Conflicto que en los cómics es muy interesante y va a ser muy importante para todo lo que se viene en Marvel Studios. Andaman and the Wasp Quantum Mania se estrena el 17 de febrero. Ahora nos quedan las tres películas más esperadas de este 2023. La tercera no ocupa una película rosa, florida, llena de cosas plásticas. Estoy hablando de más y nada menos que Barbie. Da muchísima ganas de ver esta película. Tengo muchísimo hype por ver una película sobre un muñeco de chica de verdad. No entiendo cuál es la lógica dentro de que esta película me dé tantas ganas. O sea, no entiendo qué es. Si es que está mal con Robby, no le compite a nada que no vayan a ver Barbie. Que no es Barbie. O sea... Y por si fuera poco, la dirige nada más y nada menos que Greta Gerwig y lo escribe su esposo, que hace poco sacó la película, Noah Baumbach. Barbie llega a cines en 20 de junio. El puesto número 2 lo ocupa claramente Guardián de Teremonaxia Vol. 3 James Gunn vuelve al universo de Marvel para dar la última entrega de los guardianes, despedirse con estos personajes. Película por la cual me muero de ganas de saber qué pasa con esos personajes que tanto amamos, qué pasa con Rocket, qué pasa con estos personajes que tanto queremos en estas dos películas que tuvimos y todo lo que fue el universo cinematográfico y ver cómo concluyen eso. James Gunn es un excelente director. Para mí es el mejor director de películas de cómics. ¡Qué buena película! ¡Qué lindo personaje! ¡Qué todo está bien en estas películas! Para esta película solamente espero ver el fin de la mejor trilogía de Marvel Studios. La tercera entrega de Guardián de la galaxia llegan de 5 de mayo. Como no podía ser de otra forma, mi película más esperada de este 2023 es ni más ni nada menos que Spider-Man a Cross-Ned Spires. Que no puede tener esta película para no emocionar a nadie. Simplemente viendo la primera parte de esta película ya tendrías que estar emocionado para ver la secuela. La primera cuenta de una historia hermosa con un corazón enorme y no dudo que ésta lo haga en lo mismo. Seguramente todo este hack se dé porque soy fanático a muerte de este personaje y también porque seguramente veamos el retorno de la mejor adaptación. que es la adaptación de espectáculo de Spider-Man y eso para mí procesarlo a mí que a veces es un montón. ¿De dónde vienes? La madre Rusia. Camino a la madre África. Ah, ¿dos mamás y así de mal portado? Spider-Man a Cross the Spider-Verse, mi película más esperada de este 2023, llega a cines el 2 de junio. Vamos a darle por eso, así que no se olviden de suscribirse, darle like a este video, coméntenme su top 3 acá abajo. De películas más esperadas, es Barbie, es alguna de las que están en la lista, la que sean, la que ustedes más esperen. ¿Cuáles son esas tres? Coméntenmelo acá abajo, en la caja de los comentarios. Y ahora te veo en la próxima fin de la semana.